Mi vida Mi vida Mi mundo El sur El agua Que llama Mi luz De la vida Tu valor Verás De la noche Tu la luz Verás Iluminando Mi camino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Jamás Podré olvidar Jamás Tu flor El mar El mar Hoy día Tu cariño Verás De la noche Tu la luz Verás Iluminando Mi camino Bien Sí Y ahora Mi amor Quisiera ser ciega Más sobre Tus traiciones Pero que sí Oye Cuéntenos Tendido Y para que siga De la noche Seguimos Y donde se El mar No está Arriba Y la camas Arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Capa más que suene! ¡Hey! ¡Hey! Quisiera ser sí, cada parado de más Se como una mierda y no se lo tiene más Ay, hoy estoy sin tiempo por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo por amarme a ti Quisiera ser sí, cada parado de más Se como una mierda y no se lo tiene más Ay, lo que estoy sin tiempo por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo por amarme a ti ¡Sin tanto, santo! ¡Sin tanto, santo! ¡Sin tanto, santo! ¡Oh, santo! ¡Sin tanto, santo! ¡Sin tanto! ¡Sin tanto, santo! Ahora Palo 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 Oye, contesta Contesta, desgraciado Oye, contesta ¿Qué estás haciendo? ¿Quién estás haciendo? ¿Quién estás haciendo? ¿Quién estás haciendo? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice el dos? Chucky, va ya Chucky, va ya Chucky, va ya Oye Sígueme Ahí Oye Conocido, solo tengo tu teléfono Mi brazo me pide A grito, llámanlo ya ¿Por qué siempre Que yo me suena a tu lado? Hace una suerte estoy llamando Y no puedo amar ¿Por qué? ¿No me gustas? ¿Con quién? Estás hablando Si a ti Quiero a todos Si a ti Quiero a tu lado ¿Qué es lo que no me gustas? ¿Quién está haciendo? Si a ti, hay que ir a tu voz Si a ti, hay que ir a tu voz No grites No grites Y goza, no huele de regalo ¿Te gusta esa voz? Tu actriz digital ¿Verdad que sí? Para bailar y gustar esta noche ¡Vuele, huele! ¡Y goza! ¡Verdad! No, no me cambiaste toda mi vida Dime por qué estar en la muerte Digo bien, mi amor Dime por qué estar en la muerte Digo bien, me recuerdo Ya me hice Y mi voz a tu rechata de Vamos, mi amor Por qué tu vida es, por qué no vuelves Y espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Por qué no vienes Por qué no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Así, mi amor Y una vuelta así no sale ¡Ay, cabrita! ¡Ay, cabrita! Yo te esperaré, mi amor En la playa En la arena Ahí Ya no sabes cómo ¡Ja, ja, ja! Por qué no vienes Por qué no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Aquí en la arena Yo me esperaré Por qué no vienes Por qué no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Y yo no vienes Aquí en la arena Yo te espero yo Y yo no vienes Oye ¿Qué cosa? Yo te esperaré, mi amor Ok, bien Y una plaquilla Y como te caes ¡Suscríbete al canal!